Salam alaikum y bienvenidos a Especial de Ramadán, día número 9. Una vez una persona le preguntó al santo profeta Mohammed la Paz sea con él, ¿qué es el mejor hecho y la mejor obra en frente de Dios? Y el santo profeta Mohammed la Paz sea con él respondió, creer en la unidad de Allah. Ahora, parece como una gran contradicción. La persona está preguntando sobre el mejor hecho y el profeta está respondiendo, creer en Allah. Pero no es una contradicción, sino que muestra la gran sabiduría del santo profeta Mohammed la Paz sea con él. Muestra el concepto verdadero de creer en la unidad de Dios. Muestra que cualquier obra y hecho que nosotros hagamos por el amor de Dios es la mejor obra. También nos muestra que la creencia en Dios no debe ser solo algo sentimental o verbal, sino la forma correcta de creer en Allah es siempre demostrarlo a través de hechos y obras prácticas. Y eso vemos también que es una ley universal en todas nuestras relaciones. Sea con nuestra pareja, hijos, parientes o amigos, etc. Que siempre cuando queremos o amamos a alguien, expresamos naturalmente, automáticamente, el amor y el sentimiento a través de diferentes gestos y hechos. Y también lo esperamos del otro lado, que la persona también expresa su amor y sus sentimientos a través de hechos y no solo a través de palabras. Asimismo, debe ser también la relación entre el humano y Dios. Es decir, que debemos expresar nuestro amor para Dios a través de diferentes gestos y actos. Y ayunar durante el mes de Ramadán es uno de los gestos y uno de los hechos prácticos para demostrar, para expresar nuestro amor. Y cuando una persona ayuna, él incluso expresa a Dios que él da prioridad al amor de Dios incluso sobre su propia persona. Porque él está incluso dispuesto para sacrificar sus necesidades más básicas para sobrevivir. Por ejemplo, comer y beber. Y eso demuestra que él da incluso prioridad a la persona de Dios sobre su propia persona. Y cuando la persona ahora expresa su amor en una forma tan bella, tan hermosa, Allah también, por otro lado, muestra su amor. Por lo tanto, dijo el santo profeta Mohammed la Pazia con él, que para cada, cualquier buena obra de una persona, Dios otorga a la persona su recompensa en forma de diferentes bendiciones, menos para el acto de ayunar. Y dijo que Allah ha aclarado que la recompensa para la persona, una persona ayunando, es tan inmensa que Allah sí mismo será su recompensa. Es decir, el amor, la persona de Dios será su recompensa. Assalamu alaikum y hasta mañana.